De urgente y obvia resolución cumplir dentro del periodo del cargo con el mandato constitucional para formular el plan o programa de desarrollo urbano del municipio de Lázaro Cárdenas. Es de conocimiento público que Lázaro Cárdenas no ha dado cabal cumplimiento a su obligación para con los ciudadanos del municipio, con el Estado y con la Federación para que la prerrogativa del derecho humano a un entorno en desarrollo urbano integral, ciudades, zonas urbanas o rurales ordenadas con inclusión que permitan un entorno agradable, seguro, cómodo para la circulación vehicular de peatones, ciclistas, motociclistas, con un espacio público de calidad y con los servicios necesarios para satisfacer los requerimientos de la población. Sabemos que el próximo mes de septiembre concluye en el cargo el Ayuntamiento y por ello es imprescindible exhortar la formulación del documento que está por demás señalar se integra al proyecto del Tren Maya del Gobierno Federal. Es cuanto.